Dime corazón Si me quieras dime corazón Dime corazón Si me quieras dime corazón Gavionta que vas volando Gavionta que volarás Gavionta que vas volando Gavionta que volarás ¿Por qué no me dices cuándo mi legrita volverá? Dime corazón Si me quieras dime corazón Dime corazón Si me quieras dime corazón Al otro lado del río Yo le deje un pañuelito Al otro lado del río Yo le deje un pañuelito Portado con hilo blanco Lleva mi corazóncito Dime corazón Si me quieras dime corazón Dime corazón Si me quieras dime corazón Y suenan los cueros otra vez Sabroso Sabroso Dime corazón Dime corazón Gavionta que vas volando Gavionta que volarás Gavionta que vas volando Gavionta que volarás ¿Por qué no me dices cuándo mi legrita volverá? Dime corazón 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 Al otro lado del río Yo le deje un pañuelito A los dos lados del río yo le dejé un pañuelito Portado con hilo blanco lleva mi corazoncito Dime corazón, si me quieres, dime corazón Dime corazón, si me quieres, dime corazón Dime corazón Dime corazón